Fundada en 1985 en la ciudad de Puebla, la Universidad Hispana se ha ido consolidando en su crecimiento y sobre todo al ofrecer opciones y estudios de posgrado o palidez oficial y como parte de su expansión llegamos a Teciutlán en verano de 2006. Actualmente nos conocen también como el Instituto Universitario Hispana y además ofrecemos seis estudios de posgrado y estos son especialidades en alta dirección y derecho penal, así como las maestrías en alta dirección, derecho penal, educación y psicopedagogía. Nos ofrecemos nuestros servicios educativos a nivel profesional en el número 212 de la calle Melchorocampo del centro de Teciutlán. En Facebook nos encuentras como u.hispana, en la página web como iuhispana.edu.mx. Si lo deseas contáctanos a los teléfonos 312-6369 y 312-6377, número de WhatsApp 222-6377. 530-6052. Recuerda, somos Instituto Universitario Hispana.